de la leche, una conmemoración con la que Naciones Unidas busca promover el consumo de este líquido y sus derivados que además de ventajas nutricionales representa un motor de desarrollo económico en el campo, aunque tradicionalmente el sector lechero en Antioquia se ubica en el norte, en otras regiones como el oriente, su participación en la economía pues es creciente. Paola Molina, ¿de cuánta producción de leche estamos hablando concretamente en el oriente antioqueño? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos Ignacio y televidentes. En el oriente antioqueño se producen al día cerca de un millón de litros de leche, una cifra bastante importante, sobre todo por la cantidad de pequeños productores que se ven beneficiados. Así es, gracias a la labor de los pequeños productores de leche en la región, es que se producen los millones de líquidos en el país que día a día llenan de nutrientes a las familias colombianas. Muchos costos en concentrados, en abonos, o sea muchos insumos para poder obtener una buena calidad de leche, estamos produciendo alrededor de 460, 470 litros diarios. Sin embargo, las épocas de crisis, los altos costos de producción y el poco apoyo del gobierno han hecho que cada vez sean menos los productores de leche en el oriente antioqueño, pues migran hacia otras actividades económicas. Por lo que nosotros queremos es que estas familias no abandonen esta actividad, porque es una actividad que contribuye a la economía, al sustento de muchas familias. Desafortunadamente hay épocas muy críticas, las famosas enlechadas que se presentan, los altos costos de producción que hay para el campesino producir un litro de leche, eso de pronto desmotiva. Los pequeños y medianos productores reciben por cada litro de leche entre 900 y 1000 pesos, depende de la composición y la calidad del producto. Y en este día se adelantan diferentes actividades en el departamento de Antioquia para la promoción del consumo de este preciado líquido. Según la FAO, la leche es un alimento esencial para el ser humano, ya que contiene nutrientes que contribuyen al adecuado crecimiento y desarrollo. Hoy compartimos con los estudiantes de una institución educativa pública en el municipio de La Ceja, acerca de la importancia de consumir lácteos, que en todas las edades se consuma leche y sus distintos derivados. Asimismo, se desarrollan actividades en el oriente y norte del departamento, sobre todo apuntando al consumo de lácteos desde la temprana edad. Y a propósito de la celebración del Día Mundial de la Leche, surge la inquietud sobre el apoyo que tiene el gobierno para los pequeños productores, además del fomento del consumo de este líquido en el país. Según algunos productores, es poco el acompañamiento del gobierno en la producción. Que uno sienta como que el gobierno lo está apoyando a uno directamente, no. En algunas épocas del año se genera sobreabundancia en la producción de leche. Esto puede ser por factores climáticos o por la importación de leche en polvo. Si aún con un dólar a un precio más o menos alto nos ingresa leche en polvo, usted se imagina con un dólar bajito. Y no se puede olvidar que hay quienes no tienen acceso a la leche. Las personas que más necesitan un vasito de leche no tienen con qué comprarlo. De pronto en las ciudades grandes, no sé, pues bueno, hay empresas que se vinculan y hacen donación de este producto, pero tal vez no lo tienen a diario. Según la Federación Panamericana de Lechería, FEPALE, un vaso de leche aporta aproximadamente el 30% de la dosis diaria de cálcio recomendado. Nutrientes que ayudan a formar y mantener huesos y dientes fuertes, además de su rol en la función nerviosa. Según la Organización Mundial de la Salud, es recomendable consumir entre uno y dos vasos de leche al día. Pues según expertos, las bondades de este producto natural son benéficas para todo tipo de personas. Esta es toda la información que necesitamos por el momento. Desde el municipio de La Unión, sigan ustedes con más en la 13 Noticias Curimiento Total. Gracias, Paola. Sigue usted disfrutando allí en el Oriente Antioqueño.